Sí, la verdad es que con muchas ganas de competir, al final lo que marca la diferencia en el fútbol profesional es la competición. Es verdad que hemos aprovechado estas dos semanas para trabajar muchísimo con el equipo. Creemos que ha sido muy provechoso y además que, bueno, esto es un factor que depende claramente de las futbolistas y lo han querido así. Me refiero al que hemos aprovechado al máximo, incluso hemos metido algún partido amistoso entre medias y demás y la verdad es que la actitud de las futbolistas ha sido magnífica. Ahora es verdad que cinco días fuera de casa concentradas, con dos partidos muy importantes, donde para nosotras pues creemos que podemos empezar a cerrar y a conseguir objetivos claros. Lo tenemos, bueno, al alcance de la mano, así que muy expectantes, muy ilusionadas, pero es verdad que también con muchas responsabilidades saber que lo tenemos ahí. Sí, el Valencia Club de Fútbol al final es un equipo que siempre responde bien ante la competición. Además, bueno, nos hemos encargado de estudiar y analizarles también con el cambio de entrenadora en este caso y la entrada de Jesús. Y es verdad que, bueno, sí que hemos visto que tiene algún matiz diferente en cuanto al juego, pero al final vamos a seguir. Recuerdo perfectamente cuando hablamos de la previa del Valencia en la primera vuelta y hablamos del potencial que tiene sobre todo el Valencia en sus carriles exteriores, con futbolistas determinantes, con futbolistas que están muy bien, ¿no? Incluso por dentro también, lógicamente puedo hablar de muchos nombres propios, pero creo que el Valencia al final, jugando en su casa, un escenario totalmente diferente al nuestro en el partido de la primera vuelta, va a ser un partido bastante abierto, pero sí que creo que vamos a encontrar dos equipos que van a querer ir a por el partido, dos equipos que van a llevar una propuesta ofensiva, dos equipos que van a ser muy intensos en la presión. Entiendo que a lo mejor para los entrenadores no sea tan beneficioso a lo mejor ver un partido tan abierto, pero sí que es cierto que va por ahí un poco el partido, ¿no? Valencia muy potente por fuera, en carriles exteriores muy vertical, un equipo muy ofensivo, a mí me gusta muchísimo el Valencia y creo que es muy buen rival, ¿no? Pues vemos una posibilidad de seguir, tenemos muchísima suerte en cuanto al grupo humano que tenemos, ¿no? Al final los trayectos, los viajes, las concentraciones, la verdad es que se suelen hacer muy llevaderas y muy placenteras en el sentido de que el ambiente es magnífico, estamos trabajando pues todo el cuerpo técnico entero para generar un buen ambiente, para tener bien planificados los tiempos de entrenamiento, los tiempos de descanso, los tiempos de incluso alguna que otra actividad que seguramente podamos hacer y tiempo pues para las futbolistas conocerse más, para el cuerpo técnico poder trabajar aún más si cabe juntos físicamente, así que lo vemos como un escenario de oportunidad, de ilusión y sobre todo, repito, lo que puede significar para el Granadilla Tenerife sacar dos resultados positivos en los dos próximos partidos. El partido del martes es vital para nosotras, es una ilusión mayúscula, así que bueno, está todo, creemos o al menos intentamos lo que esté de nuestra mano, planificarlo, prepararlo y preparar a las futbolistas a conciencia para sacar dos resultados positivos que es lo que el equipo se merece. ¡Gracias!